Nos amamos sin importar nada más Era fuego lo que había contigo Un error con tu mentira y mi verdad Ya no te quiero nunca más conmigo Las luces me iluminan al entrar Papi no voy a vivir para llorarte Me estoy abriendo camino Ahora estoy soltera Bonita pa' que el más me quiera No quiero más de ti, ya no quiero sufrir Así que deja de llamarme Soltera Bonita pa' que el más me quiera No quiero más de ti, ya no quiero sufrir Así que deja de llamarme Ah, ah, ah Si me preguntan soltera Si me preguntan soltera Ah, ah, ah Si me preguntan soltera Si me preguntan soltera Me dijeron que pensaste en mí y que querías de mí Yo casi nunca te extraño No te puedes olvidar de mí y que te lo advertí Nada de esto fue necesario Sé que no vas a olvidar lo que hicimos en la intimidad Pero baby ahora ya es tarde y no te extraño Ahora estoy soltera Bonita pa' que el más me quiera No quiero más de ti, ya no quiero sufrir Así que deja de llamarme soltera Bonita pa' que el más me quiera No quiero más de ti, ya no quiero sufrir Así que deja de llamarme Si me preguntan soltera Si me preguntan soltera Si me preguntan soltera Si me preguntan soltera Las luces me iluminan al entrar Papi no voy a vivir para llorarte Me estoy abriendo camino Ahora estoy soltera Bonita pa' que el más me quiera No quiero más de ti, ya no quiero sufrir Así que deja de llamarme soltera Bonita pa' que el más me quiera No quiero más de ti, ya no quiero sufrir Así que deja de llamarme No quiero más de ti, ya no quiero sufrir Si me preguntan soltera 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 ¡Gracias!